A su página, gracias por el apoyo a todos los grupos tropicales de Colombia. Chiquillo, un fuerte aplauso a don Vicente, por favor, que el mídame, vaya. Oye, vamos a seguir bailando, mi gente. ¡Hay solteras! Quedan solteras ya, para todas las compañeras. ¿A dónde está la soltera? Mira la chiquilla, aquellas hermosas. ¿Y en la mesa de soltera? Oh, acá hay otra soltera, hijo. Oye, ya, ya están acompañándome, ¿no? Bueno, siguen bailando entonces. Sigue la cuba y sigue el sonrano grande del litoral central. Y esto suena, mi gente. Y esto dice... Con todo el sentimiento. Fui a dejar tu carreta. Parece el sonrano grande del litoral central. Igual que las anteriores. Fui a dejar tu carreta. ¡Y esto suena, mi gente. ¡Soy el caraprimor! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!